La Organización Mundial de la Salud decretó una alerta internacional por contagio de virus de ébola, este virus que sobre todo afecta a la población africana. Por eso nuestro país se acaba de crear un sistema de emergencia para que se pueda detener el ingreso del ébola a la República Argentina. Lo dijo esta mañana el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Y a propósito de qué es el ébola, conversamos con un especialista. La Organización Mundial de la Salud señaló que se deben instrumentar todos los mecanismos sanitarios. En nuestro país también se adoptan medidas de seguridad, aunque la enfermedad por el momento está circunscripta a África. El sentido de esta alerta es doble. Por un lado, reconocer que los países donde se está produciendo esta epidemia realmente no tienen la capacidad de poder solucionar solos esta situación. Y entonces esto implica brindar distintos tipos de ayuda para conseguirlo. Y por otro lado, montar todo un sistema de vigilancia en los distintos países, ya que realmente es posible que una persona enferma hoy en día en un avión llegue en pocas horas a cualquier lugar del mundo. La posibilidad existe de que una persona viaje, esté incubando la enfermedad, se enferme y aparezca con esta enfermedad en otro lugar. ¿En Argentina? En Argentina hay una alerta del Ministerio que ha dado indicaciones a todos los efectores de salud de cómo manejarse, cómo identificar casos probables y cómo seguir una sistemática para llegar a un diagnóstico y evitar justamente la diseminación de casos.